5 Momentos de Terror de Personas Hablando con Fantasmas Número 5 Una cámara de seguridad capta el momento que un guardia se encuentra hablando con alguien que él solamente puede ver y muchos aseguran que sería un fantasma. Gracias por ver el video. Número 4 La cámara de seguridad en la habitación de una pequeña capta el momento que ella se encontraba hablando con alguien en la habitación. Según la madre no se encontraba nadie más que ella. Mami, ay... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!